Yo te quise olvidarte Si contigo fui feliz Si todos esos momentos solo me lo hiciste Si todos esos momentos solo me lo hiciste Si contigo fui feliz 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 Yo te olvides con tu amor Que me olvides de tu amor De tu amor con tu amor entre los ojos Y que ahora sea tu amor Y que ahora perdido Que me olvides por el completo de tu amor Y como olvidarte Que jamás me atrae en tus brazos Como olvidarte Si te vienes por despedazos de ser feliz Y dime que te vienes por tu amor Y como olvidarte Y dime que te vienes por tu amor Y como olvidarte Y dime que te vienes por tu amor Yo te olvides por tu amor Y que te olvides por tu amor Y que te olvides de tu amor Y que ahora sea tu amor Y que ahora sea tu amor Y que ahora perdido Y que ahora perdido Y que te olvides por completo de tu amor Y como olvidarte de ti Que me amarte entre tus brazos Y como olvidarte Si tu cuerpo me entregaste sin pedida Y me mojé con tu larguereta Y que ahora perdido 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!